No pedimos ni dinero, no pedimos ahora sí ningún lugar de reubicación, sino simplemente un retorno, un retorno. Eso es lo que nosotros queremos y... Con pleno corazón de Ciudad de México existe un campamento de refugiados indígenas que llevan aproximadamente un año. Un año de desplazamiento forzado por parte de la organización criminal MUL. Esta organización llega a atacar a la comunidad sabiendo que la comunidad estaba sobresaliendo por sí misma. Esta comunidad Tierra Blanca era un pueblo grande. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué exigen? Nosotros ya no queremos más violencia en esta comunidad. No queremos estar como esta organización. Lo que te diga, eso lo tienes que hacer. Si te manda a matar, pues tienes que hacerlo. Pues entonces, porque esta organización es el que ahorita está adueñándose de nuestra comunidad ahorita en este momento. Porque nos sacó a puntas de armas. ¿Podrías contarnos cómo fue la historia en el momento en que tuvieron que salir de su tierra? Sí, mire, el día 26 de diciembre del 2020, apenas habíamos pasado la Navidad, entonces la misa se estaba haciendo el 25, todos haciendo fiesta, conviviendo, sin imaginar que en los montes ya habían paramilitares listos para atacar a la comunidad. Quedaron ellos heridos y la mamá, pues ella, pues la que la ayuda, y pues sus hijos quedaron heridos. En la noche del 27 empieza la balacera nuevamente. El 28 igual. Como esos paramilitares llegaban más y más, y pues nos tuvimos que huir en ese momento, pues muchas de las señoras de la tercera edad, pues no podían caminar, pero sin embargo, trataron de hacer el esfuerzo de salir, porque pues tenían miedo de perderse la vida. ¿Qué le dirías al gobierno, o de qué forma se les puede ayudar a ustedes? Regresar con una seguridad, o sea, aplicar a este Estado de Derecho, pues. Que no haya ausencia del Estado. El Estado casi es cómplice de esta organización, porque el líder de la comunidad de Tierra Blanca Copala fue a pedir auxilio, fue a pedir la seguridad al Estado, pero el Estado lo que hizo fue atenderlo por la tarde al líder, y ya saliendo afuera, pues ya lo estaban esperando ya para detenerlo y encarcelarlo. Y fue así que, pues, encarcelan al líder, pues nosotros ya no teníamos de fuerza ni esperanza de regresar. Entonces, pues, platicaron, dialogaron con el gobierno del Estado. Fue que se tomó ese acuerdo de ir a checar las casas, de que si de verdad habían pasado esas cosas, ¿no? Esa violencia, si de verdad había esa balacera. Fuimos a ver a nuestras casas, cómo estaba, pero encontramos a una tía violada, muerta, dentro de su domicilio. Entonces, pues, fue que nosotros, pues, qué irá a pasar más, ¿no? Entonces, bueno, te entiendo mucho, Venustiana, y muchísimas gracias por tu relato y por esta entrevista. Esperamos que la situación mejore muy pronto. Fue muy costoso para nosotros, para los niños, para ancianos, y más los niños que no reciben nada de educación. Están pagando por algo que no hicieron, por algo que, o sea, nada, pues, tienen que ver, pero sin embargo están pagando todo lo malo. Entonces, acá es donde ustedes están viviendo. Es la única casa que nosotros tenemos hasta el momento. ¿Cómo hacen para utilizar los baños o utilizar sus necesidades? Rentamos un baño móvil, rentamos, y nosotros somos los que estamos pagando la renta. Entonces, pues, no caben todos dentro de una de estas. Muchas de las cosas las tenemos afuera, nuestros trastes igual, nuestras ropas, todos los juguetes de los niños acá afuera, porque no cabe adentro para tener todo. Claro. Por eso es que, pues, pareciera basura, pero no es basura. ¿Qué personas habitan acá? Aquí están como 50 personas, con niños, incluyendo a niños, bebés, todo. ¿Cómo sobreviven? ¿Cómo encuentran comida? ¿Cómo ganan algo de dinero? Pues, gracias a los turistas, a las personas que tienen esa voluntad de ayudar, pues, nos ayudan con víveres. Y hace poco empezamos, ahora sí, a vender unas bolsitas, pulseras, pues, aunque sea para un agua, pero así nos han ayudado para vivir. Este ha sido el relato de Venusiana, líder de la comunidad indígena del campamento que se encuentra en pleno centro de Ciudad de México.